¡Hola Aries! Hoy es martes 21 de junio de 2022 y te has podido encontrar con una serie de dificultades en tu camino para conseguir lo que deseabas. Sin embargo, la mayoría de esos problemas resultan pequeñitos y sin mayor relevancia, pero a pesar de la preponderancia de los mismos, han servido para mantenerte ocupado o ocupada y hacerte perder un poco el enfoque. Superar obstáculos en la vida es fundamental, pero la mayoría de estas trabas simplemente pudieron ser obviadas sin causarte alguna preocupación por ellas. Estás dejando que cualquier cosa te desenfoque y pareciese como si fueras tú quien está encontrándose con los obstáculos en el camino, como si estuvieras construyendo un camino dificultoso por el cual conseguir lo que deseas. Ese camino del valiente donde las intenciones terminan sucumbiendo ante las adversidades. Lo has hecho bien hasta ahora, pero debes concentrarte en lo tuyo, en mantener tu vista en una dirección fija y no voltear ante cualquier evento que suceda. Es importantísimo que no malgastes energía para seguir avanzando a buen ritmo. El miedo es normal. Todos tenemos miedo en algún momento. Ninguno de los emprendedores y personas influyentes que conoces han escapado del miedo. La intención es manejarlo, no dejarse dominar ni permitir que las dudas apaguen la llama y la garra que mantienes ahí latente. Confiar en ti es el primer paso para conseguir el éxito. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la salud mental influye en cómo nos sentimos físicamente. Puede ser que últimamente estés sintiendo más cansancio que en otros días, sin la necesidad de estar realizando actividades extras de las que ya efectúas habitualmente. Puede ser causa del estrés y este se puede generar no solo en el trabajo, sino también en casa. Si algo te incomoda, si no te sientes a gusto o estás presionado o presionada, busca algún tipo de ayuda profesional para que te ayude a manejar tus niveles de estrés. Pero vamos, que en general bien. Y además, tú eres tan independiente que probablemente con un poco de meditación o haciendo tu deporte favorito, descargues las tensiones del día a día y sientas que ya estás de fábula, que estás genial. Para el tema laboral, realizar actividades dinámicas, recreativas, antes de dar inicio a las actividades laborales, puede ayudar a mejorar la disposición con la cual el grupo de trabajo se integra a las labores del día. Si tienes a cargo un grupo de trabajadores o que seas líder de un equipo y dependan de ti, realiza actividades similares. Los resultados por sí solos te darán la razón. Por el contrario, si eres parte del grupo, intégrate a cada una de las actividades porque te harán sentir con mayor entusiasmo durante el día y convertirá las horas laborales en algo más que un trabajo. Si estás buscando empleo, tal vez sea necesario que expandas tu forma de pensar, que consideres la opción de salir de tu zona de confort y busques labores que no sean exclusivas únicamente a lo que hayas venido realizando en los últimos tiempos. Tienes muchísimas habilidades pero te estás encasillando en solamente una. Analiza tus virtudes, vuelve a descubrir en lo que eres bueno o buena y comienza a buscar algo que sea para ti. Tú podrás con todo lo que te plantees a la perfección. Para el ámbito económico financiero, te sientes presionado o presionada por la carga que se impone ante ti por los gastos de casa, del día a día. Todo el dinero se estás fumando en algunos pagos y consideras que es injusto en gran parte, por no decir toda, que se esté yendo en cancelar servicios que varias personas utilizan. No te quedes en silencio si dependen de ti otras personas y tienes la sensación de que se están aprovechando de tu buen corazón. Habla con esa gente con quien compartes el hogar para que los gastos sean más equitativos y puedas solventar tus propias decisiones. ¿Qué estás viviendo solo o sola? Bueno, pues lo mismo pasa contigo mismo. O sea, el hecho de saber si estás haciéndolo adecuado, si estás siendo coherente con tus gastos, porque hoy sí que es un día en el que hay que controlar esas fugas generales en micro gastos pequeñitos. Y en cuanto al tema del amor, si piensas estar mucho más consciente del amor que tienes hacia tu pareja, estás en un punto en el que analizas cada una de las circunstancias que la situación del amor sea mucho más evidente. Hoy vas a estar tremendamente analítico o analítica. Vas a estar ahí dándole vueltas, pensando, pero no porque tengas dudas, sino porque quieres llegar a entender el amor que le tienes hacia tu pareja. Tendrás la oportunidad de cambiar un poco la dinámica de la relación. Si consideras que se ha estancado un poco o que parece que no va hacia ninguna parte o que parece que hay cierto bloqueo, los fallos pasados se quedan atrás y ambos podéis tener una experiencia novedosa con todo lo que deseáis para ambos. Seguramente has podido recibir comentarios ajenos que intentan advertirte de las consecuencias de algo de tu relación, pero como tú te entra por un lado y te sale por el otro, que es lo mejor que debes hacer en cuanto a lo que opinen los demás, pues tómate con calma lo que puedan decir. Para tener una relación estable lo que necesitas es amar, ni más ni menos. Y lo que le digan los demás, pues mira, que se busquen una pareja y que opinen de la de ellos, no de la tuya. ¡Qué demonios! En cuanto al tema de si estás soltero o soltera, una declaración de amor puede llegar de distintas formas. No solo la típica escena donde la persona explaya sus emociones ante otra. Si eres tú quien está esperando la oportunidad adecuada para hacerlo sin llegar a conseguirla, busca algo más que se ajuste a ti. Si se te da escribir, haz una carta o dedica una canción, quién sabe. Por el contrario, si estás esperando a tener la seguridad de que la persona que te gusta sienta lo mismo por ti, repasa los eventos y los momentos compartidos de ambos, que seguro encontrarás las señales que te indican la respuesta que aún estás esperando. Pero antes que nada, ¡actúa! No dejes pasar esta oportunidad. Y en cuanto al tema energético, te encuentras con una energía que está un poquitín estancada. Debes mejorar tus sentimientos, tus pensamientos y enfocarte en lo que deseas. Avanzar sin que los miedos tomen posesión de ti y de tu forma de actuar. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que se presentarán instantes para integrarte en tu grupo de trabajo y compartes con grandes personas. Solo debes interactuar con ellos de la mejor forma. Verás como cada uno de ellos puede aportar algo positivo a tu vida. En negativo, ten cuidado con escuchar a las personas, que es muy importante, pero no escuchar solo una visión de las personas. Hay que escuchar en global. No dejes que sus comentarios influyan en tus decisiones, sobre todo si estamos hablando de algo serio, claro. Otra cosa es que sean amistades y opinen una cosa y, bueno, tú puedes opinar otra, claro. Y también ten cuidado con sobrecargarte, que es un error que puede traer muchas consecuencias negativas para el futuro. Si tienes problemas, sientes que muchas responsabilidades recaen sobre ti. Comunícate con las personas de tu entorno para menguar esta situación. Para el tema de los estudiantes, con esfuerzo los logros se disfrutan de mejor forma. No pienses que estás pasando por un tiempo insuperable. Puede que sea difícil y consideres dejar, digamos, de estudiar lo que estás estudiando, sobre todo si hay época de exámenes de por medio. Sin embargo, antes de hacer algo apresurado, piensa, analiza bien las cosas. Si además te está costando dinero la carrera, piénsalo, piénsalo bien. No lo tires por la borda. Simplemente tómate tu tiempo, tómate tu descanso. Hoy además hay una contraposición astral que indica que a la misma vez que puedes estar pensando demasiado las cosas, tienes muy buena memoria retentiva. Por lo tanto, no estaría mal que le echaras un vistazo a los apuntes pasados para volver a motivarte y a recordar por qué decidiste estudiar lo que estás estudiando. Así que, nada de desanimarse. ¡Adelante! Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día con muchas similitudes al tuyo, aunque sois de elementos distintos, pero sí que es cierto que podéis coincidir desde en gustos, aficiones, opiniones o cuestiones variadas. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día encantador, con una cercanía fantástica, un día muy suave, muy dulce. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, que es de tu mismo elemento de fuego, tienes un día sobre todo de mucha correspondencia personal. O sea, es como no te llegas a ver del todo representado o representada porque no es como un espejo, pero sí que es cierto que puedes llegar a tener una coordinación muy buena entre ambos. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Arias!